Una casa de piedra Entre todos sus hijos la construimos Y con mucho cariño hoy se la damos Éramos muy pequeños ahí en el rancho Y con mucha pobreza luchó mi madre Ha sufrido bastante Desde aquel día que mi Dios se llevara A mi padre Una casa de piedra Para mi madre Con puertas de madera Y muy bonita El tesoro más grande Que Dios me ha dado Por eso hoy que la tengo Voy a cantarle Mi madre es muy bonita Y nos regaña cuando andamos borrachos En la parranda Aunque ya está viejita La respetamos Y entre todos nosotros La cuidamos Una casa de piedra Para mi madre Con puertas de madera Y muy bonita El tesoro más grande Que Dios me ha dado Por eso hoy que la tengo Voy a cantarle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!